10.53 10.53 11.53 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 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.56 11.56 12.56 12.55 Bueno, si tenemos el problema en casa. Ok, vamos con la muchachita Mónica, 16 años. ¿Y tú también cuánto tiempo le dedicas a los estudios matemáticos? Bueno, los tres estudiamos en el colegio Saco Olivero y estudiamos seis horas diarias, de lunes a viernes. Probando de todo. Y dentro de las áreas matemáticas, ¿cuál es lo que más te gusta? Creo que también geometría y combinatoria un poco también. ¿Saben qué? Cuando conocí el Baldor fue una maravilla, porque te explicaba como a coquito cada línea, qué significaba el hexágono, el tema de las esferas, aunque ya me marí un poco, yo llegaba a cierto límite. ¿Y tú? ¿Qué tal? 15 añitos. Mira, que eres el menor y ahí también a uno. ¿Qué medallas las que has traído? Bueno, yo en esta Olimpíada he obtenido medio de plata. ¿Ya? Y me siento muy orgulloso. ¡Por supuesto! ¿Y cuál es el problema también? ¿Algún área de las matemáticas difíciles dentro de esta competencia? Bueno, creo que a todos nos gusta geometría. Sí, había. Es que te hace pensar. Puedes además, el triángulo que va hacia cierta dirección, lo volteas y, bueno, los matemáticos entendemos esto. Pero, claro, y juegas con las figuras hasta buscarte un resultado, pues, ¿no? Sí, es un mundo maravilloso, como dicen. Creo que a la mayoría de los peruanos nos gusta geometría. Geometría, sí, pues es muy lúdico, eso. La geometría es muy lúdica. Ahora, ustedes, o sea, dentro de su área de familiar, dirán, uy, hijo, no, ya se van a quemar por las neuronitas, ponte a jugar, ponte, no sé. ¿Combinan también el tema de los estudios con otras actividades de hobbies, entre comillas, también entretenidos? No, sí, a veces nos vamos al cine, también escuchamos música, a mí me gustan los videojuegos y del celular, y también vamos a jugar a este fútbol, también también jugamos ping-pong. O sea, no son como a veces dicen, ay, no, pobres chicos, los tienes seguramente metidos en la computadora todo el rato y no... Para nosotros está bien, es fácil, estamos relajados. Claro, porque si no, Lucina, se hace un cortocircuito cuando va a hacer el examen. Claro, eso te afecta en la competencia si estás así todo tenso, no es bueno. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el ejercicio que haces previo a relajación antes de entrar a este tipo de competencias? A mí me basta dormir bien y, no sé, respirar o algo así. Ajá, es meditación. ¿Y tú, Mónica? Bueno, creo que ninguno en especial, solo dormir tranquila y despertarme bien, tomar un buen desayuno y ya. Yo te voy a decir, esta chica me parece práctica, no se complica la vida. Joseph, ¿y tú qué tal? O sea, ¿con qué combinas? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué hobby? ¿Les gusta la lectura? ¿A ustedes? ¿Algún autor en especial? Bueno, a mí más me gusta jugar fútbol. Ah, eso no, desestresó un montón. O sea, ahorita con el Mundial tú has estado viviéndola. Sí. Ah, ya los vi, ya los vi. Por eso, ¿cuál es tu jugador favorito? Ah, bueno, este, era Cueva, pero... Bueno, sí, lo sigue siendo, lo sigue siendo, lo sigue siendo. Ay, yo lo maleté esa Cuevita. Lo sigue siendo, no se preocupa. Oye, por cierto, lo han linchado ahí a un cocinero, qué feo. Bueno, vi ya el videíto, ¿no? El pata se malea, le hace pasar un momento muy incómodo. No sé qué le han hecho por el cocinero que trabaja en un restaurante y ahora, ya entendí, no. Pero Cuevita, simpático. Sí, sí, me cabe bien. Nuestro productor se parece igual a Cuevita. Tómate la foto, por si acaso, el Cuevita, este, Poicón. ¿Tú tienes algún jugador especial o el fútbol no es lo tuyo? No, sí, claro, me gusta. Lo triste de nosotros es que no pudimos ver la final, porque justo se cruzaba con la final. No, qué tensión. Sí, fue horrible. Si no, la perdimos. Justo en el viaje, ahí dice, ¿cómo termina? Francia 4-2. O sea, no pudimos ver nada. Y todavía nos dicen cómo acaban. ¡Ah, caramba! Pero, 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 y ahí, como están con todos los, este, países, ¿no tenían un televisorcito donde estaban viendo el mundial o eran en otra, estaban en otra onda? No, estábamos en pleno avión. ¡Ay, en pleno avión! En pleno vuelo, en pleno vuelo. Caramba, ni tú, uno se desconecta. Y así nomás no es fácil. No es fácil. Ay, qué experiencia. Vamos a seguir un cortecito más, unos minutos más con ustedes para que nos cuenten también cómo es eso de, porque a veces nos, nos, cuando a veces hay evaluaciones a nivel internacional, el Perú en el tema educativo está un poquito bajo, pero señores, estos chicos nos han traído medallas de plata, medallas además de oro, bronce, en el tema de las matemáticas, y parece que estamos en otro level, ¿ah? Volvemos. Dos, doce, cinco, tres, cinco, tres, buenos días, estamos a las once de la mañana con dos minutos con los campeones de matemáticas. A cinco medallas que nos han traído de estas olimpiadas, la selección peruana de matemáticas está aquí, justo entrenado por el Colegio Saco Oliveros. Daniel, Mónica y Josep, dieciséis añitos, y Josep de quince. Además, me estaban comentando un poco sus ritmos de vida, este, cursando el quinto secundaria y el cuarto ya. Además, a veces observamos en chicos, ¿no?, que, que, bueno, recibimos a la selección con toda la, la pompa, y lógico, pues también, ¿no?, ustedes estarían ahí. Pero a veces también ustedes llegan con toda, representando al Perú, y tal vez no hay esa, ese recibimiento que tal vez se esperaría, o les deseo un poco que la gente tal vez se ponga en un rubro nada más y no mire ampliamente todos los, los accesos donde también el Perú está representando. No sé cómo lo perciben, cómo lo sienten, ¿no? Bueno, por mí está bien, porque, o sea, cuando viene mucha gente, o sea, yo creo que es un poco agobiante. Ya. Pero, por suerte, o sea, cuando nosotros vinimos al aeropuerto, regresamos a Perú y fuimos al aeropuerto, y estaban los del Ministerio de Educación. Ya. Y los de nuestro colegio. Y solo fueron ellos dos, luego ya nos pudimos ir a nuestras casas, y a mí me pareció bien. Ok. O sea, tanta multitud, tanta cosa así te afecta. Ajá, sí, sí, sí. Válido. ¿Tú, Mónica? Bueno, sí, pienso lo mismo que Marcelo, pero también quería agregar de que necesitamos un poco más de apoyo. Ajá. En el tema, por ejemplo, el Ministerio nos está apoyando, nos ha apoyado con los pasajes de esta Olimpiada, pero hay otras Olimpiadas que el Ministerio no cubre. Lógico. Pero, por ejemplo, hay otra Olimpiada a la que los tres vamos a participar, que va a ser del, que va a ser la Olimpiada Mundial de Geometría, que va a realizarse en Rusia. Ajá. Y hemos clasificado... ¡Rusia! O sea, qué bacán, ahí también se van a ir ustedes. Sí, qué bacán, ya con el Mundial, perdón. Igual va a ser chévere. No sabemos si nos vamos a ir, porque no tenemos los pasajes. Al falta en los pasajes. A ver, a ver, nuestras agencias que están limpias, apoyar a estos jóvenes. Además, después le llenan un parchecito con el marketing y ya está, lo llevan a Rusia. ¿Y tú qué opinas, querido Josep? O sea, también falta que le des más apoyo en ese sentido. ¿Te gusta o no más así prudente, no más recibiendo? Bueno, los recibimientos, como para mí, mi familia, mis padres, para mí están bien, porque como que ver a más personas no me gustan. Sí, es que a veces que la gente más importante sea a tu lado es lo que cuenta, ¿no es cierto? Es lo que cuenta. Y ahora, justo, ¿cómo han visto la competencia con...? ¿Qué otros países han participado dentro de estas Olimpiadas? ¿A quiénes se han enfrentado? Bueno, a países, muchos países de Europa, de Asia también, China, Corea. Los chinitos que dicen que están en todas, ¿no? Los romanos, los franceses, los italianos y casi con toda Latinoamérica. ¿Y todos de las edades contemporáneas de ustedes? Sí, bueno, la edad más común era de 18 años. Oye, mira, los chivolos le han tumbado a los mayorcitos, ya, bacán. Y, bueno, le hemos ganado a casi toda Latinoamérica. Solo Brasil nos ganó. ¡Anden! O sea... Sí, solo Brasil. O sea, estos latinoamericanos, mejor que en el Mundial, ¿ah? Porque a todos los sudamericanos se han volado. Se fue a Argentina. También Brasil, chao. Pero, bueno, en las matemáticas todo es Brasil. Todavía queda ahí a la próxima. Yo te gano, ¿no es cierto? Sí, es bravo, sí. Sí, sí. Pero lo podemos vencer. Con esfuerzo. Claro que sí. Tenemos que hacerlo. Y ahí está el tema, o sea, los nervios, ¿cómo los controlan? Porque de una u otra forma tienes el peso, no solo... Una cosa es ir a competir por mi salón. Después ir a competir por mi colegio. Pero ya ustedes... Compito ya por mi departamento, mi distrito, pero estamos yendo a competir por el país. ¿No? ¿Es la primera vez que participan en esas olimpiadas? ¿Ya están cancheros en esto? ¿Tal vez han tenido otras más jóvenes? Bueno, o sea, mío es segunda vez. Ya. Yo sé también segunda vez y Moneta es primera vez. Uy, pero te siento bien segura, Mónica, pero necesitas mucha seguridad. Tienes que tener esa actitud siempre. Gracias. No, no, sí, bacán. Eso es lo que deben ustedes proyectarse, porque la actitud es lo que va a cambiar mucho su vida y sus progresos en el futuro. Y tú, por ejemplo, que tienes 15, ¿tienes hermanos, hermanas? Dicen, oye, no estudias mucho. Bueno, tengo dos hermanas, pero no, no me dicen eso, me apoyan a estudiar. ¿Te apoya? ¿Mayor eso? Sí. Ah, por eso te apoya. Claro, no, además, para terminar, este, ¿cuál es este, pues no, tú que aspiras, cuarta o secundaria estás, ¿qué profesión quieres tener más adelante? Bueno, me gustaría estudiar matemática pura o ingeniería y sistemas. Uy, 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 matemática pura, fuerte en la uni, ¿no? Bueno, no sé. Puede ser una opción. Matemática pura. Mónica, ¿tú? Estoy entre ciencias de la computación o matemática pura también. ¿Cuál, cuál, cuál? Ciencias de la computación. Ciencias de la computación, es un nuevo rubro también, nuevo. ¿Y tú? Bueno, yo ya me decidí por ciencias de la computación. ¿También? Aunque también me gustaría llevar la carrera ingeniería extragónica, sí, pero... También. Bueno, es que no necesariamente, la verdad, como les digo, pero no necesariamente el hecho de que las matemáticas nos gusten tanto pueda ser la carrera de nuestro futuro, ¿no? Nuestra carrera, la que nos guíe, pero ahí van ustedes descubriéndose. Chicos, quisiera que le den un mensaje a otros jóvenes como ustedes, que tal vez también están en esa competencia, o quieren más adelante también, este... Oye, si ellos pueden ser matemáticas, ellos también me pueden gustar las matemáticas de esa manera. ¿Qué le dedicarían a esos chicos? ¿Qué mensaje? Bueno, que cada quien tiene su gusto, ¿no? En mi caso las matemáticas. Ustedes que encuentren un gusto que sea útil y esfuércense en eso. Por ejemplo, si te gusta la música, practica, o sea, practica, digamos, con la guitarra o el bajo, la batería, no sé. Practica todos los días y tienes que llegarte a ser uno de los mejores en eso. Y siempre tienes que esforzarte así y te va a ir bien en la vida, te especializas en eso. Así es. Mónica, ¿tú? Bueno, creo que igual que a Marcelo. Encuentra lo que te gusta y da todo de ti para ser lo mejor, para ser el mejor en eso. Buen mensaje. ¿Y tú, Joseph? No, creo que lo convicen compañeras, ¿no? La unión hace la fuerza. O sea, cuando sientes que algo demasiado te gusta, entonces nunca dejes de intentarlo y siempre conforta en todo. Eso, no hay que dejar de intentarlo. Chicos, muchísimas gracias. Un número telefónico, si por ahí alguien nos escuchó y les da los pasajes a Rusia o también unos apoyos que necesitan, o a qué correo pueden escribir. Se comunican con el Colegio Sacoliveros. Con el Colegio Sacoliveros. Perfecto. Se comunican con el Colegio Sacoliveros porque estos chicos van también a mundiales y necesitan tu apoyo. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Daniel, Mónica y Joseph, los campeones olímpicos de las matemáticas en una selección de primera. Nos vamos a un corte rapidito, volvemos con más en tu... Silvia, todavía. Silvia, hola, ¿cómo estás? Disculpa que te interrumpa. Cuéntame. Te cuento que en Cajamarca ha nacido el Luka Modric peruano. ¿El Luka? Luka Modric, el delantero de Croacia, subcampeón del mundo. La gente ya se está contagiando de poner el nombre por la fiebre, entre comillas, del mundial. Tú le pondrías a tu hijo Luka Modric, Cristiano Ronaldo. No, Nicaragua. Messi, Lionel. No, me gusta Ariana, me gusta el nombre de una señora, Ariana. Y a Ariana.